¿Dices que lo pierdes? ¿Hay cientos de cámaras ahí? Y con cuatro horas de video cada uno, son cuatrocientas horas de video que tengo que ver. La víctima estaba en el área de carga de la zona de tiendas. Y aquí se dirige a esa zona. Es la última vez que sale en cámara. No hay cámaras en el pasillo. Solo en los comercios de ahí. Párala ahí. Aumenta la bolsa. La víctima usaba una chaqueta Sazán. ¿No? Mira eso. Bingo. Me voy de compras. Pero estuvo trabajando anoche. Sí, faltó personal. ¿Usted reconoce a una de estas personas? No, lo siento. ¿Y qué me dice de esta chaqueta? Claro, es la línea de primavera. La piel es tan hermosa, es increíble. Muéstramelo otra vez. Ahora recuerdo, compró todo el conjunto. Quería ropa interior. Nosotros no la vendemos. ¿Tiene el recibo de la tarjeta? Pagó en efectivo. Mucho efectivo. ¿Le compró algo a ella? Nada. Tenía todo. Estaba perfecta. E hizo mi trabajo. Él le hubiera comprado lo que ella quisiera, Stokes. Gracias. Hay una gran contusión que abarca hasta una sección del cuello, con una hemorragia en todos los músculos. Los cartílagos que están en la base del cuello tienen múltiples fracturas. El hueso y oide también está fracturado. ¿Un trauma por golpe al cuello? Sí, la causa del deceso es asfixia por la obstrucción de las vías aéreas. Tardó unos minutos en morir. ¿Tienes idea del origen del golpe? Agrandé la contusión del cuello usando fotografía ultravioleta. Al parecer hay una orilla definida del arma. Sí, podría ser cualquier cosa. ¿Qué pasó con toxicología? Pues se detectó metanfetamina, sildenafil, oxicodin. Estimulante eréctil y calmantes. Fiesta en una píldora. Debí tener una en mi noche de bodas. Leyes familiares.